¿Te estás preparando, Vivi, me decías, para la vuelta de un cumpleaños de 15? Sí, sí, viste que nosotros, bueno, en diciembre realizamos un cumpleaños de 15, fue el primero que se pudo hacer fue la cuarentena, que fue el 12 de diciembre. Bueno, ahora este fin le tenemos otro. Sí. Y tenemos el primer cumple infantil el domingo también. Ay, mirá, estamos volviendo. Cuéntame, ¿cómo son los cumpleaños de 15 ahora? Mira, se tiene que regir con el protocolo como siempre. A nosotros el tema del cuidado no nos cambia mucho, porque nosotros, o sea, siempre se hizo siempre la desinfección con el alcohol, los cubiertos, las cosas. Eso se trabaja en cualquier servicio igual. Sí, eso ya era de antes. Eso ya lo tenías de antes. Eso ya se ha incorporado de mucho antes. El tema de las mesas, nosotros teníamos las mesas de 6 personas y de 8, como mucho, podíamos meter 10, que eso lo aclaramos siempre a la gente. Y bueno, hoy por hoy, bueno, no solamente las mesas, tienen que estar de 6 personas. Mesa de 6 personas, bien. Sí. Son redondas. ¿Dónde lo haces? Allá en el Wow Country. En Wow Country, sí. Sí. ¿Adentro o afuera? Se hace adentro por la cantidad de personas que hay, porque son muy poquitas. Sí. Ah, bien. Entonces, da la posibilidad de poder hacerlo adentro. Sí. Si no tenés para hacerlo afuera también, porque viste que eso tiene un espacio hermoso. Se puede hacer afuera tranquilamente. Sí, hay chicas que me están pidiendo para el casamiento. El tema que yo les estoy quitando es lo siguiente. Somos conscientes que esto hoy se está permitiendo, pero podemos llegar el día viernes y nos sorprenden todos. Bien, por eso hay que casarse rápido. Hay que casarse lo más rápido posible. Hay que convencerlo al otro. Dale. Nos pasó, nos pasó. Dice que tenemos antiarmado y bueno, nos cortamos al toque lo que se dijo y suspendimos el cumpleaños. Tuvimos la última infancia esperando que se hiciera y bueno, la verdad que lo tuvimos que suspender y estuvimos tres años sin trabajar. Sí. Eso pasa igual, o sea, yo les digo. Y bien, hay una fecha que ustedes quieren, yo se las tomo, planeamos todo, pero hasta esa semana no vamos a poder saber a qué horario nos acatamos también. También. Y en este caso, ¿es con cena el cumpleaños de 15? ¿Cómo es? Este cumpleaños de 15 es con cena. Por ejemplo, el día 12 era un almuerzo porque no se permitía cena. Claro. O sea, era, te acordás del horario hasta las 11 y media o una cosa así. Sí. Después se pasó a las 2 de la mañana y después se pasó hasta las 4 y media. Sí. Que nos permitieron. Bueno, todos estos cambios de horario surgieron mientras que esta chica tenía el evento el pábado. Entonces, primero, si el cumpleaños de 15 que se iba a hacer en la mañana el pábado. Después que extendieron el horario, para, lo pasamos de noche. Bueno, entonces, hay una rotación y un movimiento del evento que se da de acuerdo a lo que está pasando la situación este día, capaz. Claro. Sí, 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 sí. Ay, sí, sí. Es verdad. Bueno, con cena, sí, todo, bueno, todo, todo. ¿Tiene un límite de gente que puede invitar? Mira, nosotros en el salón, cuando fueron y vieron, nos dijeron que podemos colocar hasta 200 personas como un máximo. Ah, muchos, muchos, muchos. 200 personas como un máximo. Igual, yo creo que los eventos no se van a dar de 200 personas. Creo que la gente también es consciente que la idea es compartir, que no pase desapercibido el cumple, pero compartir con conciencia y estar y no hacer que sea un día más, sino que realmente hagas bajar al cumpleañero o a la persona que se casa y decide unirse. Me parece que la gente está siendo consciente, ya tiene. Bien. Y la verdad que la separación de las mesas que tenemos que tener, la predisposición de la separación de las mesas, nosotros las tenemos. Entonces, nosotros seguimos más o menos igual. No se puede bailar. Ah, no se puede bailar, claro. No se puede bailar. Te hago una preguntita. ¿El vals tampoco? Sí, el vals sí. Tampoco nos permiten hacer el tema del vals. Ay, pero el vals tendrían que permitir porque te viste que está, por ejemplo, el papá con la chica, es la misma burbuja. Sí, sí, sí. Simplemente se sacan las fotos representativas como para que quede en el recuerdo. Sí. Pero no se deja, no se permite. A ver, Andrea, es como yo, yo por ahí veo los bares y están uno al lado del otro y ni siquiera hay separación como la que vamos a tener nosotros, como la que nos exigen en los locales de eventos. Claro. Y, qué sé yo, ya han habido eventos o bares acá de fiestas de fin de año que se han hecho y la gente ha estado bailando y todo eso, ¿viste? Su forma de festejar y se permitió. Entonces, por ahí igual. ¿Y a vos quién te controla ahí, Vivi? Tienen que controlarlos ustedes. ¿Vos sos los responsables, digamos? Nosotros somos los responsables y los papás son los responsables. Ah, bien. Nosotros somos el ente, digamos, que alquila el salón, somos el servicio. Por lo tanto, no somos solamente los responsables, sino que el papá también es responsable porque es la persona que está firmando un contrato con nosotros. Bien. Ustedes dos son los responsables, en este caso, la empresa y el padre. Sí. Claro, ¿quién tiene que decirle que no puede bailar? Claro. Claro, le tenemos que decir que no se puede bailar. Es más, de hecho, cuando se hace la invitación, que fue lo que pasó en el evento en diciembre, se les avisó que no se podía bailar. O sea, si hay chicos que iban dispuestos porque iban a ir a bailar y todo, no lo iban a poder hacer. Bien, ya les avisaron antes. Te hago otra preguntita. Viste que está el brindis, que se usaba eso para el cumpleaños de 15, los chicos que van después. ¿Eso no se puede? ¿Se puede? Sí se puede hacer que vayan los chicos después. Nosotros lo que les explicamos es justamente esto, que no va a haber baile. Los mozos tienen que atender la bebida en las mesas y los chicos que están en el lugar abierto afuera, que nosotros tenemos esa disposición de espacio, que se puede utilizar y armar un sector ahí también. El tema es que, bueno, es lo que te decía, siempre con un límite. Nosotros con espacio estamos bien, pero bueno, siempre cumpliendo las reglas como corresponde. O sea, la barra, no se pueden acercar a la barra todos y como era antes. Claro, no funciona la barra, claro. No, no se pueden acercar a la barra de trago porque querían pedir. No, igual dice el tema de los vasos, no es que se les puede dar los vasos. Después vienen a pedir otra, no, tienen que venir con el mismo vaso. Bien. Con el vaso que están usando, con el vaso que se tienen que manejar toda la noche. Ah, te dan un vaso y ese es tu vaso. Y vos también, responsabilidad de no compartir el vaso. Porque si dejan, te cuento, ¿qué pasa? La cosa es que si dejan un vaso dando cuenta por ahí, o sea, las copas en este caso no, no hay problema porque son para los adultos. Pero te digo de un adolescente que venga a un brindis. Sí. Se les sirve la bebida en su vaso. Cuando se va a servir, le pedimos de nuevo el vaso, se les sirve en ese vaso otra vez. Porque si no, ese vaso, ellos muchas veces lo dejan en alguna mesa, viene un nene, lo toma, y no es la idea. Entonces, bueno, como que seamos todos responsables un poco de la situación. Ya, seguro. Bien, bien, bien. Bueno, me imagino la quinceañita estará esperando la fiesta, porque es como la oportunidad de tenerla. Yo realmente no me hubiese animado a pensar que alguien podría tener su fiesta de cumpleaños de quince, en el marco de toda esta pandemia, ¿viste? Seguro, seguro. Yo creo que la quinceañera, mirá, están viviendo ahora en Las Marillas, y después del evento de quince se van a vivir a otra provincia. Es como que lo hacen de despedida y todo, porque ella ha hecho su secundaria acá, y quiere como la última juntada con sus amigos. Ah, mirá. En el marco legal. Claro. Muy bien. Qué lindo. Qué lindo eso también. Bueno, felicidades entonces para esta quinceañera, y muy bueno para... ¿Volvés con Wow Eventos? ¿Cómo volvés? Sí, o sea, Wow Country siempre lo dejamos como Wow Country. Bien. No es un multievento, porque Wow del centro era multievento, ¿te acordás? Sí, por eso. Sí. Ese sigue siendo Wow Country, va a seguir como Wow Country. Vamos, Wow Country. No nos dejan trabajar, sí. No nos dejan trabajar, así que... Sí. Dando nuestro servicio de comida, así que estamos felices. Qué bueno. Y el cumpleaños que me decías, ¿esto es el domingo? Eso es el domingo, sí. El protocolo para los infantiles dice que son cuidados, gracias a Dios, hay en este evento infantil 10 chicos, que la mamá desea que vayan directamente al salón infantil, hay una rotación de los juegos y hay una desinfección de los juegos. O sea, pueden estar en suponete, no sé, en la cama elástica y... Ah, sí, ¿cómo hacen? Sí. Es una rotación, o sea, los chicos suponete, si al principio están uno, que es lo que vamos a hacer la primer prueba de fuego este domingo. Sí. ¿Cama elástica entran de a uno o entran... No, pueden entrar, suponete, tres, que son los que te permiten más o menos en la cama elástica, que entran tres chicos. Sí. Que están jugando ahí, obviamente con el barbijo, saltando todo. Sí. Cuando esos chicos se bajan, o sea, pueden estar en el juego media hora. Media hora en el juego, bien. Media hora en el juego. Cuando se bajen, lo que sea, hay una rotación, tenemos que desinfectar. O si están 15 minutos, nosotros tenemos que desinfectar. Se rocea todo con alcohol y van los otros chicos. Los sectores para que los chicos coman es igual. O sea, tenemos que estar nosotras con las sillitas, separándolos para que los chicos puedan... Nosotros hemos optado por dejar las mesas grandes, que es como se maneja mejor la separación. Ah, mira. ¿Una mesa grande? Sí. Claro, porque ahí se maneja mejor la separación de los lugares. Por ahí si les ponen los pubs y todo chiquitito, el chico se junta más al lado del otro. Por más que en el juego esté jugando, por ahí la forma de cuando se sientan a comer es distinta. Entonces, viste, son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, bien. Y me olvidé preguntarte, el tema de sanitarios, ¿cómo se maneja? Nosotros tenemos todo lo que es el tema de alcohol en gel. Alcohol, aparte de rebajado, viste, que se rebaja con un 70% de alcohol y un poquito de agua. Para colocarle cada vez que se suben, cada vez que van al baño. Nosotros tenemos unas puertas que son va y ven, para los baños. Entonces, no hay un picaporte. Entonces, ahí nos vamos a volver un poquito locos porque vamos a tener que empezar a... ¿A dónde se tocó? Y salen todas las puertas. Sí, claro. Sí, bueno. Y la puerta de dentro del baño es corrediza, entonces como que también... También, limpiando ahí. Claro. Sí, sí, sí. Tiene que haber una persona limpiando y controlando su zona. Bien. Y en el baño de las mujeres, por ejemplo, que hay dos baños, bueno, la disposición de dos personas por baño y apenas salgan, desinfectar y que vuelvan a entrar otra vez. Así. Es la única forma. Bien. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Éxitos, entonces, para esta vuelta. Dale, muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.